Porque la va a tirar de ahí, y ahí sí hay problemas. Bueno, este es la maco. Este se la bebió, este se la vio bien fea hoy. Porque ella, por lógica que la vas allá, obligado ella la va a ver. Mira, 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 mira. Hay problemas, aquí hay problemas feos. Mira aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me puede hablar. Voy a hablar, la chica me va buscando por aquí. Ay, mi madre, la va a encontrar. Mira, 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 mira. Está echando para embalarse. Mira, la vio, la vio, la vio. La vea porque la va a tirar de ahí. Saludos amigos de 829 Music. Son muchos los videos que llegan hasta nuestra redacción que tienen que ver con algún tipo de infidelidad. Esta infidelidad moderna que hay relaciones en el cual permiten incluso hay mujeres que dicen y hombres que le dicen a sus mujeres bueno, sí, tú puedes tener otra relación pero que yo no me entere o con fulano no. O sea, ese tipo de expresiones son muy comunes en este tiempo modernos. Hay otros tiempos o en este mismo tiempo hay otras parejas que lo que hacen es que involucran a la pareja actual para tener una relación con dos más. O sea, estamos hablando de una participación de otra persona dentro de una relación de pareja. pero lo que nos llegó a través de este video es algo muy extraño porque estamos hablando hasta de exponer tu vida. Vamos a ver el video. Vamos a ver, señor director, el video para que la gente me entienda. porque la va a tirar de ahí y ahí sí hay problemas. Bueno, este es la maco. Este se la bebió. Este se la vio bien fea hoy porque ella por lógica que la vas allá obligado ella la va a ver. Oh, oh. Mira, 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 mira. Hay problemas. Aquí hay problemas feos. Mira aquí, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No me puede hablar. No me puede hablar. La chica me va buscando por aquí. Ay, mi madre, la va a encontrar. Mira, 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 mira. Está echando para embalarse. Mira. La vio, la vio, la vio. La vea porque la va a tirar de ahí. Ay, mi madre. La muchacha está en una pared en la parte frontal de la casa. Cuando llega la esposa, aparentemente la esposa o su novio oficial algo, alguien que tenía algún tipo de compromiso mayor al que tiene la de emergencia, podemos decirle. Y ella salió de la casa y se puso en la pared, trepada en la pared, pegada así, de manera que un resbaloncito la mandaba y perdía la vida. Yo no entiendo en verdad qué está pasando en este tiempo porque si se ve o he escuchado de relaciones en el cual el hombre puede meterse a la casa de la mujer, a la casa de una mujer comprometida porque el marido está trabajando en tal sitio, porque saben una agenda, porque manejan un tiempo y el hombre es más fácil quizás descabullirse. Pero esta muchacha, como vemos en el video, está frente a la sociedad que cuestiona, porque es frente a la casa, no fue en el patio. Se pega de la pared buscando la manera de que no la vea la mujer porque ya todo el que está enfrente la vio. Todo el que está ahí la vio lamentablemente. Y esto es lo que nosotros cuestionamos cómo es posible que todavía a esta altura del juego hayan gente que tengan que llegar a tener que hacer estas cosas. Hemos visto muchos videos. Vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo otra vez, señor lector. Póngalo usted otra vez. Míralo ahí. Porque la va a tirar de ahí. Y ahí sí hay problemas. Bueno. Este la maco. Este se la bebió. Este se la vio bien fea hoy. Porque ella, por lógica que la vas allá, obligado ella la va a ver. Mira, 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 mira. Hay problemas. Aquí hay problemas feos. Mira aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me puede hablar. No me puede hablar. La chica me va buscando por aquí. Ay, mi madre. La va a encontrar. Mira, 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 mira. Está echando para embalarse. Mira. La vio, la vio, la vio. La vea porque la va a tirar. Y se la embaló así mismo. Y una blusita arriba. Y un colochecito, nada. Así mismo. ¿Qué le importa que la gente la vea ya? Porque, lamentablemente, y no me gusta hablar de estos términos cuando hablo de la mujer, pero hay mujeres que en este tiempo se han denigrado demasiado. ¿Ustedes qué creen? Viendo este video, teniendo las reacciones, ¿saben de algún caso? A nosotros nos ha enviado muchísimo. Incluso de personas conocidas. Pero no podemos exhibir la vida pública de alguien o dañar una relación por una cantidad indeterminada de vida. Lo que sí creo es que es tiempo de que las relaciones tengan esa confianza, pero también ese respeto. Que usted entienda que su relación debe respetarla y no acudir a terceros. Casi siempre esto pasa cuando hay algún tipo de deficiencia. Si la hay, coméntela, comuníquela. Quizás la pareja tiene el deseo de hacerlo. Lo que usted quizás entiende que ella no está haciendo, ella tenga el deseo, pero no se lo comunica. Hay trucos, hay formas, pero comunique para que las cosas puedan suceder, para que las cosas se puedan dar y no tengan que ir, recurrir a videos como estos. O sea, esto lo grabó alguien. Pero cuando hablo de videos como estos, me refiero a que no tengan que recurrir a esta situación. Tener la mujer que esconderse afuera y después salir huyendo y ya el denigre público es peor. Esto es penoso. ¿Qué opinan ustedes? Comenten sobre esto, den like a este video, comenten, compartan este video con todos. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba 829music. Y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Gracias por el amor y el cariño. Nos vemos. Ojalá y que no le pase a ustedes esto. En el próximo video. ¡Adiós!